esta clase también la vamos a grabar después la vamos a compartir para que la tengan y se recuerden de los comentarios, se recuerden de las configuraciones o algo más ¿qué necesitamos entonces? previo, esto lo vamos a ocupar en la segunda hora para que mientras lo descarguen es lo siguiente vamos a trabajar en la parte 2 con el servidor Ubuntu Server con MySQL el Windows Server con 2008 no lo vamos a trabajar en un momento lo pueden apagar este servidor ya es de base de datos incluso del trabajo anterior ya está listo no tenemos que estar instalando servidores porque este está preparado pero si lo que necesitamos es que descarguen este programa que se llama DB Designer y lo van a instalar en la máquina virtual en el PC donde ustedes quieran porque netamente lo vamos a ocupar para generar diseño y código para generar diseño y código de base de datos DB Designer entonces es de descarga directa es una herramienta que fue desarrollada por los mismos el equipo de desarrollo trabaja de MySQL así que trabajan en conjunto lo bueno que tiene el Designer es que permite modelar una base de datos yo puedo diseñar tablas modelo relacional y después lo puedo pasar a distintos tipos de lenguaje y programación lo puedo pasar para MySQL lo puedo pasar para SQL Server lo puedo pasar para Oracle por ejemplo entonces es estándar estándar el uso DB Designer DB Designer y la página de descarga ¿cierto? cuando ustedes buscan DB Designer Softony bueno más que Softony en la misma página DB Designer los desarrolladores se llaman FastForce el equipo de desarrollo y usted lo que busca es la versión de DB Designer la compatible con el equipo que quiere trabajar en este caso usted lo va a instalar en un Windows 7 o lo va a instalar en un Windows 8 en su PC está lo mismo y está para Windows está para Linux también disponible en este caso descarga la versión de Windows ahí está la versión de Windows que la DB Designer 4.0.5.6 esa es la versión a trabajar 5.6 MB no tiene nada de espacio ¿cierto? súper poco súper poco de tamaño de descarga y ese ¿cierto? pincha el link y los baja jóvenes a su equipo ¿ya? hasta ahí nada otro mundo entonces DB Designer de la página FastForce que es los desarrolladores y la versión para Windows ¿sí? la descarga se demora como un minuto y luego instalar dejarlo instalado hasta ahora luego en la unidad 2 ¿cierto? perdón en la parte 2 de la clase vamos a trabajar ¿cierto? con DB Designer para crear bases de datos que van a ser montadas ¿dónde? en el MySQL vamos a resolver los casos y los vamos a implementar para allá para generar el código fuente lo único que pido que prueben cuando instalen el DB Designer después lo arrancan ¿cierto? para ver si instaló correctamente aquí lo tengo en la máquina virtual con que voy a trabajar nada más que eso ¿cierto? instaló por defecto no pide ningún requisito especial entonces lo que nos va a permitir a futuro el DB Designer es exportar lo bueno que tiene es que nos puede exportar el código o guardarlo o conectar con distintos motores de base de datos yo podría conectarlo por ejemplo con Oracle podría trabajarlo con Microsoft SQL Server lo podría trabajar con SQL Lite y en este caso nosotros lo vamos a trabajar con base de SQL o sea permite hacer diseño y llevar el código convertirlo para el servidor que usted quiera ¿si? entonces lo único que hice lo levanté probé y lo voy a cerrar por el momento DB Designer la página oficial de FakPors ¿cómo? la que sale la primera este link la primera dice la 4.0.5.6 usted se ve la pestaña descarga ¿cierto? es la primera que aparece dice DB Designer cuatro tipos de distribuciones disponibles y descarga si está trabajando para Windows la primera la diferencia entre esa y esa es que uno viene comprimido y el otro viene el archivo sin comprimir esa es la la única diferencia de construir uno y otro viene en punto zip y el otro viene como punto ex punto ex los otros son de Linux son para Linux no nos vamos a ocupar para clientes Linux entonces por eso voy a minimizar mientras las máquinas y eso es que hago como la tarea principal para la segunda hora después del break vamos a trabajar con ella conceptos que debemos manejar de base de datos son los que vamos a a resolver ahora y van a ser considerados para la evaluación que viene porque en la evaluación siguiente van a diseñar un caso que le va a traer un caso así como el ejercicio que le envié van a tener que construir esa base de datos y esa base de datos van a tener que estar implementada en los servidores tanto SQL Server como MySQL entonces primero adelante primero vamos a resolver algunas dudas algunas dudas con respecto a conceptos en la materia en los videos en las clases y en el material de la certificación SQL de SQL Server que yo les mandé por ahí hasta principios de semestre habla de los DBMS o los SGDB entonces nosotros tenemos que aclarar qué es lo que son un DBMS la sigla es Data Bank Management System o SGDB en español que significa el sistema de gestión de base de datos son lo mismo son lo mismo un sistema de gestión de base de datos es porque es un programa que nos permite a nosotros mantener base de datos gestionar base de datos administrar base de datos y hacer consultas entonces en esa categoría para nosotros van a caer los dos programas que estamos trabajando MySQL es un SGDB o DBMS y SQL Server también y también podrían monopred ahora por ejemplo podren también SQLite que es un motor de base de datos que se utiliza bastante para la aplicación es Android que es diferente a estos motores de base de datos porque esos corren el mismo teléfono es una pasada que viene porque cuando tú tú creas una aplicación para Android la base de datos nos va a buscarse en algunos juegos por ejemplo en algunos juegos a ver Waze ¿ustedes tienen Waze? ¿están Waze? ya se te da cuenta que Waze yo lo puedo trabajar offline también de repente no tengo conexión a internet igual me marca la ruta ¿sí? ¿le es como descarga? a los que le gusta Pokémon Pokémon Go lo mismo usted usa Pokémon Go y dice ah tiene guarda información local en ese caso en esas aplicaciones que desarrollaron usan el motor de base de datos que se llama SQLite y ¿qué significa? que cuando yo descargo la aplicación desde la App Store o del Play ¿cierto? de Android baja dentro del código fuente la base de datos entonces está corriendo en el mismo teléfono y ¿qué es lo que hace? guarda datos locales y después cuando encuentra una conexión permite enviar a hacer un servidor remoto pero por lo tanto yo tengo una tabla y tengo datos y campos dentro del mismo teléfono y es liviana porque no ocupa ocupa menos de un megabyte de RAM para instrucciones también el liviana en peso en tamaño de descarga y el liviana en tamaño de funcionamiento porque si nosotros nos damos cuenta o Rargin o SQL Server para que corra hay que tener mínimo RAM en el servidor ¿cierto? harto requerimiento porque eso o gestiona transacciones de datos porque muchos clientes van a llegar allá y cambian una base de datos local como SQLite los únicos datos que gestiona son del dispositivo que está conectado mis datos ¿cierto? de mi juego de mi aplicación Waze se están guardando en el mismo equipo y después tiene un servidor por lo tanto eso se requiere que son pocas transacciones es un usuario conectado esta es la diferencia y luego lo gestiona cuando yo tengo conexión descarga los datos en el segundo plano lo empiezan bien pero todos se llaman sistemas de gestión de base de datos para lo que queramos por lo uno o lo otro tiene el mismo concepto si nos vamos un poco más en el tiempo podríamos nombrar nuestro access por ejemplo también es un sistema de gestión de base de datos porque es una regla para informe de B2 y otros planos cuando yo he conversado con algunos ingenieros comerciales gente de la administración me hablan o yo les comento a usted trabaja con base de datos y me dicen si yo tengo una base de datos ¿qué la tiene en Excel? entonces Excel es una planilla y cálculo pero no es un sistema de gestión de base de datos y ahí no me voy a dar cuenta por qué en la siguiente presentación porque si en una tabla un campo que es principal se repite o permita que se repita no es un sistema de gestión de base de datos ese es el objetivo de un sistema de gestión de base de datos que un registro no se repita que una clase principal no esté duplicada y Excel lo pasa yo con una planilla Excel yo voy a poner root, nombre, pedido de una persona y lo vuelvo a llenar nuevamente el mismo root el mismo nombre de pedido y no me dice nada y puedo duplicar entonces Excel para nosotros no es un sistema de gestión de base de datos eso es casi comparado con un blog de notas o un cuaderno en un cuaderno yo puedo anotar los mismos registros y se me olvidan en el cuerpo de notas no cumple ese objetivo entonces para nosotros cualquier sistema de gestión de base de datos o de DNS es un programa que permite mantener y crear capacidad de hacer consultas y hacer un expedimiento y sobre todo que corran un servidor que corran un servidor ese es la para nosotros el objetivo de un sistema de gestión de base de datos las cosas que permite un sistema de gestión de base de datos algo principal evitar redundancia en los datos por ejemplo que una clave principal no esté más preferida más de una vez ¿qué pasaría por ejemplo si en Chile en la tabla de la base de datos de registro civil un root estuviera duplicado? ¿tendría un problema? ¿cierto? no puede pasar hay inconsistencia y estos programas permiten hacer eso la primera ni que no se repita en un inventario si hubiera una base de datos que no se repite un código de un producto si no tendríamos un problema el producto estaría con dualidad con duplicidad eso permite manejar la seguridad acceso o sea yo me conecto un servidor de base de datos y tengo ciertas restricciones o permisos para hacer consultas o ver los datos de hoy ¿ya? almacenarla interior de los datos porque tiene que hacer cosas los vagas todo eso que nosotros podemos gestionar o hemos hecho durante la primera unidad ¿cierto? corresponden para nosotros como objetivo de un sistema de gestión de base ahora ese puede ser pero lo puede hacer si más ese puede lo puede hacer hay comparado las dos las dos herramientas hazle una pregunta una pregunta dato e información es lo mismo ¿no? no ¿cuál será la diferencia entre un dato e información? que el dato es como ejemplo un cuaderno perfecto ya información no sé porque el cuaderno hace nada miren el dato es su nombre ¿ya? la información sería puesta y el ruido es otro nombre y en tanto la información pone el dato nombre suyo para el ruido transforma en la información su identidad algo de mí más completo más sencillo para entenderlo la información nace del dato ¿cierto? el dato es cualquier valor que es capturable números caracteres ¿cierto? o elementos del tiempo del ambiente real o elementos intangibles que se puedan capturar por ejemplo un temblor puede ser registrado ¿tiene datos un temblor? sí a la hora que fue la fecha que fue la intensidad la duración ¿cierto? en el caso la escala y la escala y cuánto fue el desastre etcétera son elementos el aire yo lo puedo capturar datos del aire velocidad temperatura ¿cierto? entonces estos elementos para nosotros son datos pero son elementos que se guardan se van a registrar una tabla pero no me indican nada yo puedo guardar datos guardo nombres root valores elementos ¿cuándo se reforma esta información? cuando un programa un sistema de gestión demasiado lo procesa y yo lo que obtengo es una toma de decisión por ejemplo el censo en el censo se hace una captura de datos puerta a puerta casa a casa ¿cierto? se pregunta ¿cuántas personas viven acá? un número ¿cuánto es el sueldo de promedio? un número ¿cierto? ¿cuántas habitaciones tiene la habitación? etcétera son datos pero no me sirven de nada la información sería en Curicó el promedio de 60 días un 15% esa es la información es el dato procesado ¿quién lo hace? estos programas ¿ya? pero todo tiene algo si el dato está mal capturado la información también es mal procesada ¿qué pasó en el censo del 2012? por ejemplo llegarse en cinta golpeaban a casa no habían personas ¿y qué es lo que hacía en la línea? llenaba llenaba inventaba datos inventaba datos aquí deben vivir tres personas ¿cierto? deben tener un perro deben tener tanto ingreso ¿qué pasó después cuando se hizo un informe? se obtuvo información se decía que por ejemplo un icono tenía una alta tasa de 60 días ¿cuándo es mentira eso? ¿por qué? porque los datos fueron ficticios por tanto los datos siempre tienen que ser elementos sacados del mundo real ¿ya? y datos verídicos para poder obtener una información ¿ya? el conjunto ¿cierto? de datos para nosotros va a permitir generar información y la información permite tomar decisiones una empresa por ejemplo un supermercado podría decir el promedio de personas que compran cerveza ¿cierto? de 25 o 30 años y compran esta cerveza en ciertas fechas del año por lo tanto nosotros le vamos a dar publicidad personalizada a esa persona esa es una información de una minería de datos que es cruce de datos para obtener información exactamente ¿pero de dónde salió eso? cuando yo compré compré un producto cerveza artículo 1 ¿cierto? entonces el root de la persona y el vendedor también van en la boleta esos son los datos que se capturan que después permite tomar decisión ¿cierto? en los parámetros de base de datos para nosotros se llama minería de datos ¿cierto? o data warehousing data warehousing data warehousing es tomar datos para un patrón ¿cierto? y eso no serviría si el dato es mal capturado ¿cierto? por ejemplo si a usted en la calle lo encuestan va una promotora lo encuestan y a usted le mienten los datos ¿cierto? ¿cierto? por ejemplo no, le mienten la edad le mienten el teléfono le mienten el ingreso obviamente la información que van a capturar después es una tela errónea ¿ya? entonces datos se procesan en un sistema de gestión de base de datos o un DBMS y sostienen información o minería de datos el cruce de datos se refiere cuando varias bases de datos se juntan para obtener un patrón específico de datos los lenguajes que manejan los sistemas de gestión de base de datos los DBMS hay dos tipos de lenguajes en Google ¿ustedes cuántos lenguajes en Google conocen? ¿cuántos tipos? de lenguajes ¿de lenguajes? conocía uno ¿no? ¿el SQL? el SQL hay dos tipos de lenguajes uno se llama DML que son derivados de la SQL y el otro se llama DML ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? por ejemplo los DML es cuando yo tomo el mismo SQL y lo ocupo para recuperar agregar quitar o modificar la información por ejemplo si yo hago consulta un select asterisco from estoy ocupando el SQL como DML cuando hago por ejemplo un inserto estoy ocupando el SQL como DML cuando estoy haciendo por ejemplo un update o cuando estoy haciendo un delete estoy ocupando el lenguaje SQL como un lenguaje de manipulación de datos ¿cuándo este lenguaje SQL que conocemos nosotros se pone o se se asigna la categoría de DML cuando yo lo ocupo para crear cosas por ejemplo cuando creo una tabla create table es un DML group database es un DML create user cuando creo un usuario todo eso cuando yo manipulo elementos mayores cuando hago un respaldo un rollback los procedimientos almacenados todo eso es un lenguaje más avanzado se nombra se pone en la categoría que el SQL es un DML el DML es el SQL básico para hacer consulta y el DML es el mismo SQL cuando se pudo para administrar uno es de consulta y el otro es de administración de los servidores entonces está la diferencia estaba correcto era el mismo lenguaje SQL pero uno es SQL avanzado y el otro es básico de consulta hasta ahora yo creo que hemos usado el DML select hay un select ¿cierto? ahí un instincto un delete y un addd ahí están las funciones básicas escuad ¿lo habías visto de esa forma? no ¿no? pueden ir comprendiendo lo mejor cuando nosotros trabajamos con un DBA con un visual de base de datos tenemos que trabajar con las consultas básicas pero también tenemos que trabajar con las consultas avanzadas y ahí se refiere a lo que yo puedo hacer en un servidor un comando de apagar un motor de base de datos un shouldau es un de esa categoría y una consulta en un DBA la mirada va va cambiando usado avanzado usuario más experto todavía en lenguaje y ahí en el apunte esto se lo mandé hace unos días ¿cierto? y ahí hace algunas diferencias entre entonces la manipulación de la base de datos incluye hacer consultas buscar datos específicos recuperar localizar etcétera lo que estamos trabajando con las consultas SQL en algún editor para poder ¿cierto? o ¿qué cosas nosotros podemos hacer en una base de datos? una base de datos podríamos decir que se convierte en base de datos como tal cuando está instalada dentro de un programa ¿cierto? cuando ya vemos las tablas y tiene datos y recuperamos información ahí se llama base de datos antes se llama modelo modelo relacional solamente cuando estamos diseñando es modelo relacional ¿ya? cuando estamos haciendo la normalización todavía es un modelo relacional cuando está dentro de SQL Server hacemos una consulta y nos redonda un valor ahí es una base de datos entonces es aclararlo por eso el concepto de base de datos diría que está mal empleado porque todo el mundo habla de la base de datos ¿cierto? en los noticieros antes de la base de datos o ¿qué persona que no es de la informática no es de la base de datos? eso sí que va a ser datos porque es cosa una hoja en lápiz dicen que es una base de datos ¿y tiene una base de datos? sí, yo digo una base de datos de registro de información ¿muestro la hoja? pues pueden o sea yo hablaba porque hablamos geréntima de la base de datos de la base de datos ya igual es un base de datos no que yo tengo ahí mi agenda y esto con las tazas ahí se le encargó a los paradigmas para ellos base de datos cualquier registro de cosas para nosotros base de datos es un modelo internacional que fue normalizado que tiene datos y entrega información y está en un software ese tipo de gestión eso es una base de datos para nosotros entonces tenemos cómo justificar los procesos para trabajar con base de datos son varios varias etapas que hay que realizar hay que hacer un estudio de qué cosa es lo que necesito los requerimientos de un problema llevarlos del mundo real ¿cierto? a un elemento físico ¿cierto? siempre una base de datos nace de algo no se crea no se inventa nada sale de un problema de una necesidad la pregunta ¿qué es primero? ¿la base de datos o la aplicación que ustedes programan? o el software ¿qué es primero? de la base de datos sale el programa ¿cierto? siempre así siempre así yo creo tomo un problema tomo un requerimiento para desarrollar un sistema modelo la base de datos la base de un software luego ejecuto los lenguajes de programación o interfaces por donde voy a ingresar los datos la pantalla o lo que usted quiera y eso puede ser tanto el mismo el lenguaje web ¿cierto? programaciones por el lado del cliente lenguaje de escritorio punto neta programa PHP o tierra pero la base de datos está presente ¿cierto? al menos cualquier sistema que gestione datos necesita una base de datos por lo tanto no siempre asumir que una base de datos va a ser por un sistema un inventario o va a ser por un registro de algo puede ser por videojuegos ¿cierto? ¿necesita un videojuego una base de datos? ¿sí? ¿sí? ¿o dónde no lo inventario? ¿sí? una aplicación que haga rastreo como Waze es decir ¿una base de datos? ¿sí? ¿una base de datos? ¿sí? todos nosotros para cualquier aplicación software o sistema necesitamos una base de datos ¿qué onda está presente? primero es eso y después el lenguaje con ese programa de interfaz la pantalla esa es la relevancia que tenemos nosotros entonces tenemos que hacer un estudio de qué es lo que necesitamos ¿cierto? definimos la alternativa de costo hay que saber en qué dónde se va a implementar eso en qué servidor ¿cierto? nosotros vimos Windows Server vimos Linux Ubuntu hay que ver qué hardware necesita ¿cierto? qué tipo de conexión hay que de RAM que de procesador entonces también tenemos que considerarlo hay que construir un modelo de datos el diagrama esto hay que normalizarlo hay que estandarizarlo ¿cierto? asignar claves principales por marillegues por entidades en campos largo marcha etcétera todo esto es lo que nosotros debemos trabajar como instrumentos de base de datos es un proceso un camino para realizar algo yo no invento una base de datos de nada si bien en el ejercicio exterior yo les diré va a ser bolita ahora que lo que vamos a hacer construirla y hasta que ¿dónde? ¿cuál sería el paso final? preguntar por la información ¿cierto? recomprar la información pero vamos a hacer el caso analizando diseñando modelando normalizarlo esto ya lo tenemos listo lo de la infraestructura ¿cierto? donde va a estar implementado hasta que obtengamos información eso es el trabajo de un DBA de un administrador de base de datos pasar por todo el trabajo los modelos de datos nos permiten a nosotros definir qué tipo de base de datos vamos a ocupar y en el mercado hay dos modelos de base de datos de qué tenemos que tenerlo y ver las diferencias entre uno y otro anteriormente hace algunos años o en el inicio había unos modelos de datos que se llamaban de red y jerárquico ¿ya? en los años 70 pero en la actualidad se trabaja con dos tipos de modelos de base de datos y tiene que ver con el SOTO porque vamos a trabajar también ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? existe el modelo que se llama entidad de relación y el modelo que se llama entidad de objeto de base de datos un modelo de entidad de relación es un modelo donde yo tengo tablas que se comunican con otra tabla mediante claves primarias y forales campos, tributos tablas, tuplas y los que se queden ¿cierto? y existe también el modelo de entidad de objeto que también son tablas también tienen campo también tienen registro también tienen columna también tienen claves principales y forales pero claro la diferencia específicamente es que cuando yo trabajo con un modelo de entidad de objeto significa que una base de datos se puede conectar con otra base de datos y esto permite tener minería de datos en cambio un modelo de entidad de relación una base de datos se comunica con sus propias tablas que están dentro pero no con otra base de datos por ejemplo Sencosud yo siempre lo explico Sencosud tiene una base de datos de París una base de datos de Jumbo una base de datos de Elisi y otras de Santisabeles y esas bases de datos se comunican entre sí para hacer un cruce de datos y obtener referencias o información los puntos netas por ejemplo y saber cuáles son las compras de un cliente cuáles son el método de edad y todo eso por eso los DBA trabajan ellos con un concepto que se llama modelo de estado objeto o modelo de base de datos de estado objeto y necesitan programas que trabajen de esa forma y ahí caen SQL Server y Oracle ahí caen bajo esas características y además de eso permite trabajar con millones de transacciones miles de millones de transacciones o volúmenes de datos en cambio un modelo de identidad de relación es trabajar con base de datos más pequeña menos registro y menos tablas en las cuales se comuniquen pueden ser 10 o 30 tablas pero dentro de la misma base de datos y no se juntan con otra base de datos no puedo tomar predicción específica aquí pero por ejemplo para lo que me decido yo de un registro de personas ¿cierto? en un no sé ¿ya? y aquí caen por ejemplo Maya SQL y POPCAS entonces hay una diferencia hay una diferencia base de datos con millones de registros para tomar decisiones complejas modelo de estado objeto y software específicos base de datos más pequeña para tomar decisiones menos complejas y con sus tablas básicas modelos de relación por eso nosotros en la asignatura pusimos dos motores de base de datos Maya SQL y acá es SQL Server ahí está la diferencia ambos pueden ser tablas ambos pueden ser consultas pero cuando uno lo pone a mayor cantidad de transacciones se nota la forma de trabajo de uno y otro ¿ya? ¿cuál es mejor de los dos? yo no puedo definir que el modelo de entidad de relación es mejor que el orientado de objeto o viceversa o no puedo definir que Maya SQL es mejor que el SQL Server ¿los dos son buenos? en su categoría si yo ocupo SQL Server como modelo de arreglación estoy desaprovechando ¿cierto? una mera infraestructura de servidor de base de datos algo tan pequeño para una tabla que guarde tres registros ¿cierto? estoy desperdiciando un motor de base de datos demasiado robusto o al revés se ocupa Maya SQL y lo voy a ocupar por ejemplo como motor de base de datos de Facebook en su inicio Juan Zuckerberg tenía a Maya SQL como motor de base de datos pero ¿cuántos usuarios tenía en un principio? mili ¿cierto? cien pero cuando vio que Facebook como empresa empezó a crecer no pudo seguir trabajando con Maya SQL se tuvo que cambiar a motor de base de datos por lo mismo porque hoy día Facebook es una plataforma que tiene 200 millones de usuarios conectados por minuto se están registrando iniciando sesión de eso hay mil millones de usuarios ya registrados entonces estamos hablando de un flujo de datos e información gigantesco ¿cierto? gigantesco pero por ejemplo si lo que yo quiero hacer es una página web donde voy a registrar consultas en un formulario básico para PyME donde me permitan a la persona guardar su correo su dato y mandar la información de vuelta en TIA relación en MySQL ¿se fijan la diferencia? todos son buenos pero de acuerdo al enfoque que le van a dar pogres a diferencia a pesar que no es parte del curso se está trabajando en el postgres está migrando para acá porque hasta ahora no existía ningún sistema de gestión de base de datos open source o libre que fuera o bien trabajara en este concepto eran todos debajo horario y SQL Server los líderes y caros entonces ¿qué está haciendo el postgres los proyectos pobres? están transformándolo para trabajar tanto como una hostia de relación para que permite trabajar con millones de registros ¿para qué? para tener una alternativa gratis o libre ¿cierto? ¿para competir con quién? por SQL Server y con Hacker por el lado del open source sobre el lado Linux entonces hay alternativa ¿ya? todavía está en crecimiento es un motor demasiado mucho más reciente que horario y SQL Server estamos hablando que tiene 12 años en el mercado en cambio SQL Server tiene 20 años y Horacio tiene casi 40 entonces hay una diferencia bastante gigantesca en tiempo de manipulación pero para allá va el camino yo le aseguro se lo afirmo ahora que de aquí unos 3 o 4 años más el orden va a ser Oracle Pobres y SQL Server va a ser el tercer lugar en uso en masificación ¿por qué? porque no va con licencia ¿cierto? va a ser las mismas cosas que hace Oracle y SQL Server ¿cierto? y por lo tanto va a ser un costo un ahorro porque la empresa va bajando ¿cierto? en vez de invertir en licencia en infraestructura demasiado cara voy a tener alternativas sobre el software lo que no va a tener en Pobres es soporte ¿cierto? que va a dar por el soporte entonces ahí tenemos ya diferencias le va quedando un poquito más claro estos conceptos estos son los modelos anteriores hay nombre antes de relacional existió el jerárquico de red que fueron las formas de poder tomar la base de datos el problema con el modelo jerárquico de red era que en su tiempo cuando fueron los primeros diseños de motores de base de datos eran tablas que se conectaban con todas las tablas entonces el modelo relacional no se cumplía porque eran campos con campos eran relaciones muchos a muchos hoy día no serviría formaría duplicidad existían relaciones uno a ellos tablas con tablas conectadas ¿qué ha tenido que cambiar en el tiempo? así como están hoy día apareciendo millones de consultas o transacciones o volúmenes de datos gigantescos hay una palabra que se está usando mucho un término que se llama el Big Data y el Big Data representa hoy día no se mueve una consulta para retornar tres valores hoy día las consultas son para traer de vuelta miles de millones de registros ¿cierto? Google es un ejemplo claro de Big Data consulta ¿cuántas consultas hay que tener en Google? ¿cuántos volúmenes de información se mueven? Facebook Whatsapp ¿cierto? Youtube son consultas yo tengo un buscador de video como Youtube que tiene que buscar millones de tablas ¿cierto? millones de registros para poder buscar un video y poder entrar en pantalla entonces creo que se está haciendo ahora el lenguaje SQL está pasando a otro nivel a lo que se llama NoSQL no sé si han escuchado el NoSQL ¿cierto? NoSQL es ya general que la sintaxis con los comandos permite traer transacciones más rápidas porque ya buscar una hacer una consulta tras dos registros puede indicar que el tiempo de espera sea milésima de segundo punto ¿pero qué pasa cuando yo hago una consulta que tiene que recorrer 150 tablas y traer un valor? el tiempo de espera cada vez mayor entonces ¿qué es lo que se quiere hacer? o el lenguaje que sea menos comando más sencillo de utilizar para traer transacciones más rápidas o sea en pocas palabras en vez de ocupar cuatro líneas de código para hacer una consulta ocupar una eso no es SQL optimizar los comandos de consulta para que sean funcionales y obtengan más rápida la información es por la cantidad de datos que están circulando un día en la red los roles que debe tener o que conoce un DBA comencemos de los roles más básicos un DBA para nosotros es un administrador de base de datos un database administrator el rol máximo que puede tener en el área informática o en el área de desarrollo de sistemas un informático un DBA sobre los programadores el DBA primero un DBA tiene que ser tener perfil o saber trabajar como usuario ¿por qué? ¿por qué es necesario que yo sepa trabajar o tener la visión de un usuario? ¿por qué tengo ponerlo en el otro lado? para entender lo que él va a necesitar entender la problemática ¿cierto? o sea si yo creo yo programo una programo una interfaz para hacer consultas un formulario que me retorne un valor y lo hago demasiado complejo y lo entiendo yo yo solamente como programador ¿qué pasa con el usuario básico? no entiende si no lo entiendo yo menos me entiende la otra persona entonces debo ponerme como usuario ¿cierto? también debo ser programador el DBA también debe programar ¿cierto? los usuarios generalmente se llaman testigos son personas que se dedican a hacer pruebas para ver las funcionalidades de una aplicación yo debo ponerme del otro lado así como soy el usuario que usa la aplicación debo ser un programador para entender cómo se va a programar la base de datos ¿cierto? debo saber programación SQL a la vez debo ser también un analista de sistema ¿para qué? para tomar los requerimientos de la problemática que el cliente necesita ¿cierto? y poder llevarlo y plasmarlo un modelo de datos también debo ser ¿qué cosa? diseñador de base de datos que además de programar además de analizar los requerimientos y entender el funcionamiento con la perspectiva de tu usuario debo poder crear este diseño para llevarlo a un software después ¿cierto? modelar la normalización y por último ¿qué debo ser? el rol superior de todo debo ser la persona que administra la seguridad el acceso el hardware el software y sabe hacer todo lo anterior por eso un administrador de base de datos es el mejor remunerado es el mejor remunerado de un programador con un analista con un diseñador y con un usuario porque él está haciendo la pega de todos él sabe hacer todo si nosotros lo vemos en jerarquía o sea en la jerarquía militar podríamos decir que listan los cabos los capitanes los sargentos y el DBA la que está haciendo el general porque ha pasado por todos los ronos anteriores y sabe hacer por eso los sueldos en el mercado los DBA son bastante diferentes de un programador un programador ¿cierto? por dar un ejemplo en Java Santiago 700 mil pesos máximo el tope que podía ganar con dueños de experiencia 700 mil pesos un DBA especialista en Oracle o especialista en SQL Server 2 millones de 200 con una con una experiencia es bastante abismante la diferencia en su área ¿por qué? porque esa persona tuvo que especializas en todo el DBA tiene que saber todas las cosas anteriores de la infraestructura de seguridad de red de diciembre de análisis de programación de testing pero también hay una contraparte no todo es bonito ¿cierto? 2 millones de 200 pero la responsabilidad que cae en el DBA ¿cierto? es superior a todos los demás perfiles de la informática en este caso en el desarrollo de sistemas o de software ¿cierto? si la aplicación por ejemplo una página web el color rojo verde influye en el dato no importa en el precio de un producto influye que se muestra en rojo en verde no influye el programador se puede equivocar en un color ¿cierto? no importa pero que acá arriba en vez de decir un producto de cuenta de 10 mil pesos lo vende a 10 pesos o en este caso en una micro que va a ser los bancarios que el estado de cuenta diga 100 mil pesos a que diga un millón de pesos un cliente no es lo mismo ¿qué pasa en ese caso que por ejemplo le sale un millón de pesos en una cuenta en una cuenta ¿qué pasa ahí? a ver lo que se muestra en pantalla lo que se muestra en pantalla en cualquier sistema aplicación o software que el usuario es lo que se debe respetar no importa si se dio un corte de vea obviamente el corte de cabeza el sobre azul va a ser parte de vea la responsabilidad fue al día si a mí un producto me aparece en pantalla en una tienda en un carro de compra y me dice que vale 100 pesos y yo sé que en la realidad vale 100 mil pesos fue una consulta mal hecha en la base de datos que mostró un valor y error pero a mí como usuario se me debe respetar el precio con la con del ha pasado con el ha pasado ya también puede pasar los trabajos también puede pasar cuando no le cancelan exactamente y eso de dónde viene la información que se obtiene se obtiene de una base de datos entonces aquí fue un problema por ejemplo de consulta de base de datos quien fue en la consulta el de vea el problema está allá ¿cierto? ¿dónde va a recaer el problema? allá ¿quién va a ser el responsable? allá entonces las tarifas del mercado lo que se puede pagar como sueldo también va a demanar una responsabilidad los sueltos más altos de los ministros de base de datos por ejemplo aquí en Chile es el ministro de base de datos del banco de Chile un DBA de ese nivel por la cantidad de responsabilidad de transacciones que genera está ganando cerca de 16 millones de pesos un metro que va a ser de base de datos para ser encargado de la información imagínate Codelco ¿cierto? los volúmenes de datos de exportación de expresión y se manejan en dólares y se equivoca por ejemplo en una campaña o en el procesamiento de datos de una minera no es lo mismo la empresa no va a perder 100 pesos va a perder millones de dólares si se equivoca ¿cierto? la responsabilidad pero gana 16 millones de pesos un administrador de base de un banco el proyecto de DBA vale hasta 20 millones de pesos puede ganar fácilmente y uno no lo ve de esta forma dice tanta plata pero la responsabilidad es tan alta entonces ahí van los pros y los contras pero dentro del mundo de los desarrolladores del sistema o de estos perfiles de DBA que gana más dinero o remunerado a la vez son pocos en el mercado y son requeridos constantemente es una diferencia yo puedo buscar programadores PHP del lenguaje web me voy a encontrar 50, 100, 100 por lo tanto ¿qué pasa con los sueldos? entre más hay menos la tarifa del mercado pero ¿qué pasa con los especialistas en base de datos? se buscan cuando ustedes ven la oferta de trabajo métanse a LinkedIn hagan cuenta en LinkedIn vean las postulaciones cuando se ofrece trabajo para desarrolladores se dice indique pretensiones de renta pero en cambio cuando se ofrece trabajo para un DBA sale el sueldo cuánto se le hará esta es la diferencia ¿por qué? ¿qué va a hacer en este caso el cliente cuando busca un programador es por el precio ¿cierto? y dicen pagamos 400 mil pesos por un programador horario de una vida de 9 a 5 pero en cambio con el DBA el valor es un valor establecido el otro dice indique la intención de la renta y el que menos cobra es que quede computado pero en el otro dice 1.500.000 sueldo aparece ahora esa pequeña comparación esa pequeña ¿cierto? resuelvan esa pequeña duda y se van a dar cuenta de lo que estamos hablando ¿cierto? otro tema también a tocar ¿cierto? en los conceptos de base de datos aquí nosotros tendríamos el diagrama de los roles que cumplirían y las funciones cada uno de los perfiles del DBA así ya pero segmentando si él fuera por ejemplo un usuario sería tendría que probar el interfase de cómo la aplicación se conecta al dato si él fuese un programador sería el que no va a ser la parte del código ¿cierto? si él fuese un DBA tendría que ser todos los anteriores todo esto para llegar al perfil de administrador de base de datos por eso es algo que se logra con bastante experiencia y certificaciones del área también hay dos certificaciones del área de base de datos que son las marreterías que son Oracle y SQL Server usted no va a estar con que diga yo soy un DBA tiene que ser un DBA con nombre y apellido o soy un DBA o certificado en SQL Server uno o el otro los dos van a la par igual igual los suelos son bien parecidos pero el de Oracle hay ganas que en SQL Server es más complejo trabajar con Oracle y con SQL Server ustedes se dieron cuenta la implementación de un servidor de SQL Server que fueron tres semanas y en Oracle ustedes habrían estado dos meses porque la integración es más compleja y la diferencia es que con Oracle se programa se programa en realidad aplicaciones y con SQL Server solamente se mantiene el motor de la escalera y se programa con otro tipo de software con Visual Studio por ejemplo en cambio de Oracle hace todo tiene su vida de desarrollo su práctica todo integrado si quieren usted especializarse más adelante especialícense en el lenguaje que se llama ABAP y ese lenguaje está desarrollado SAP ¿por qué conoce SAP? el software SAP SAP es el software de gestión la empresa más grande la empresa SAP alemana y gestionan el control de recursos humanos mentales falabella lan dumbo todos usan SAP eso no es mi caso a nivel físico la base no tiene que almacenarse en algún lugar ¿cierto? nosotros ya sabemos que es una guardia de discos a nivel físico el clúster que son sectores de memoria estos discos ¿cierto? la mejor tecnología la más rápida en este momento son los discos de SSD tecnología escasa que se pueden sacar es caliente y además es ese por la velocidad ¿por qué son más son más rápidos los discos? o lo ideal para tener servidores de base de datos porque no son con piezas móviles ¿cierto? guardan los bits en un nivel de estado sólido ¿cierto? los voltajes en cambio los discos convencionales como SATA o IDE son sectores que giran en un plato y una aguja tiene que buscar un sector de memoria entonces hay una latencia hay un tiempo de espera y las transacciones se necesitan que sea rápida lo más rápida posible ya sé entonces ahí tenemos un modelo ¿qué cosas debemos considerar cuando se está implementando un servidor de base de datos? debe tener suficiente RAM porque las consultas cuando yo estoy consultando información en un servidor de base de datos no van directamente al disco al disco no está cancelado sino que primero pasa por la RAM se guardan en forma temporal y luego va al acceso del disco de grabación o del disco donde está almacenado el dato ¿y qué se almacenan? en plato superficie pintas y todo tipo cilindro vamos a hacer un mapa para que entiendan por qué es donde se almacena un clúster y qué es lo que es un clúster donde yo busco parte de un dato que está almacenado en algún lugar de un disco duro para obtener una consulta después por el motor de base de datos el acceso a la base de datos hay dos formas de hacerlo una de ellas que fue a secuencial es decir que para encontrar o hacer una consulta debemos encontrar la ubicación de un dato y ese te va dando la otra indicación donde está la otra parte del dato por ejemplo si yo quiero buscar una tabla a personas la busco por el root y el root va a estar en un clúster y el root me permite traer el nombre de la persona el apellido la dirección y otra cosa eso se llama búsqueda indizada y la búsqueda secuencial es cuando yo debo buscar registro por registro en una tabla hasta encontrar el que necesito por eso es importante cuando hablan un diseño de base de datos un diseño de tablas limiten los largos de los campos nos da lo mismo dejar por ejemplo quiero guardar el nombre y lo dejo con largo indefinido porque el motor de base de datos va a buscar en todo ese campo el largo máximo y que pasa si la palabra que guardé yo tenía tres letras tiene que leer el resto de espacio y eso si se suma y se suma y se suma son milésimos de segundo que se van sumando primero se desperdicia espacio espacio disco y segundo velocidad en consulta tu cuando pasa un producto con el código de barra y lo consultas en un dispositivo en un supermercado hay una latencia y se demora a veces esto más que se demore por capturar el código es porque tiene que ir un servidor hacer una consulta y volver si tú estás apurado y tienes tiempo no es tanto pero qué pasa si una fila de personas que están consultando precios ese segundo con otro se suman lo mismo que en una caja registradora en un supermercado el tiempo de consulta de un producto para que inserten la boleta tiene que ser el menor posible qué pasa si a ti se demoran en atenderte o en entregarte la boleta un minuto ya vas trazo en una fila de 50 personas y faltan 10 minutos para que cierres la caja es primordial el tiempo cada minuto que a lo mejor no haga una venta en su mercado son varios cientos de pesos que se están perdiendo de venta a lo mejor el carro de la persona de atrás lleva 200 mil pesos en mercadería y se está dejando de vender porque la consulta la va a ser demasiado lenta y eso se puede hacer más que con hardware se puede hacer con el diseño bien hecho eso tiene que ver con lo que vamos a trabajar nosotros ahora la tabla tiene que estar normalizada ¿ya? para que podamos entender ese parámetro lo otro que hay que considerar que independientemente ¿cierto? del programa con el que trabajemos como si es MySQL Powers Oracle SQL Server ¿cierto? todos cumplen el mismo fin ¿cierto? que es mantener los datos para que sean buscados y procesados como información siempre ese enfoque es de la misma forma el usuario hace una consulta mediante un software una aplicación o una pantalla que va a buscar en una consulta SQL o le pregunta a un gestor que va a hacer datos y él lo va a buscar en forma física a un disco retorna a la consulta y vuelve a hacer estado finalmente en pantalla ¿ya? ese es el proceso ¿cuánto tiene que demorarse eso? milésimas de segundos ¿ya? milésimas de segundos ahí tenemos un poco los roles definidos del DBA ¿qué es lo que tiene que ser antes de ser DBA? usuario desarrollador diseñador administrador de base es el perfil específico y también aparece por ahí en el apunte en algunos otros tipos de perfiles adicionales como resumen una base de datos ¿cierto? no es solamente el dato almacenado sino que también es un conjunto de software y hardware ¿cierto? que permiten tener sistemas de base de datos para obtener información específica de algo ¿ya?